Vecinos del sector Simón Rodríguez, ubicado al oeste de Barquisimeto, trancaron las calles de la comunidad este viernes 4 de febrero para protestar y exigir atención a Corpoelec, ya que desde hace 10 días no tienen servicio eléctrico en la zona por la explosión de un transformador. Nosotros tenemos que explotar un transformador hace 10 días. El mismo transformador lo habían cambiado hace dos meses. También tuvimos que trancar para que nos cambiaran el transformador. Y el transformador explotó, hasta echó candela y todo. Vino Corpoelec ese día, lo tapó, ni siquiera lo bajó. Y hasta el sol de hoy vienen todos los días, pero no dan una respuesta de cuándo nos van a poner el transformador. La comunidad, hay muchos niños, menores de edad, bebés, hay personas discapacitadas que están en silla de ruedas, tenemos una persona que sufre de leucemia, de insulina, necesita su insulina. Entonces te podrás imaginar la problemática que tenemos de no tener luz. Y la primera vez duramos casi un mes sin luz. Hemos llamado a Gobernación Corpoelec y ninguno de ellos ha venido a solventarnos, ni a darnos una solución. Son más de 68 familias que están afectadas. Yo tengo un negocio y bueno, imagínate tú las pérdidas que he tenido, mercancía, es vital la energía eléctrica para todos. Las neveras están ahí, por consecuencia he perdido mercancía. Me he medio acomodado con una planta, pero es un gasto también. El tema de la gasolina, tengo que resolver, buscar, hacer cola. Tengo que dividirme en 10 para buscar gasolina, atender el negocio y bueno, por ahí te puedes imaginar cómo son las cosas. Tantos residentes como comerciantes esperan por una pronta solución y aseguran que de no haberla, seguirán trancando las calles y manifestándose de forma pacífica. Quien reportó para El Impulso.com, Luis Miguel Rodríguez.